Voy a cantar Porque te quiero Voy a buscarte Aunque estés lejos De tu alma escondida Siempre voy a esperar Una señal Voy a rezar Unas palabras Si es que caíste En alguna trampa Si quedaste atrapada Sé que te puedo ayudar A despertar Quiero que sepas que te estoy buscando Desde mil vidas atrás Ya te crucé tantas veces en la ciudad Voy preguntándole a las estrellas Cómo serás de verdad Dicen que cierre los ojos Para soñar Para soñar Voy a buscar En las cenizas Si es que dejaste Alguna pista De tu alma perdida De tu alma perdida Donde estés escondida Voy a llegar Quiero que sepas que te estoy buscando Desde mil vidas Más atrás Más atrás Siempre supe que nos une Para soñar Para soñar Para soñar Quiero que te acaso Los estrellas Gracias por ver el video